Yo quiero darle gracias a mi Dios por haberme dado la oportunidad de llegar a esta edad y tocar con mi nieto Ala Cavazos y cantar esta canción que se llama Florita del Alma. Le doy las gracias a Dios y vamos a seguir adelante todavía. Eres flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas, me persigue una triste amargura Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo llevo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciaran mi pena de muerte Me despido Florita del Alma, me despido llorando y cantando Aunque nunca me vuelvas a amar, aunque nunca me vuelvas a amar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciaran mi pena de muerte No creí que con una mirada sentenciaran mi pena de muerte